Al hablar de la historia del Junior nos tenemos que referir a Mario Sebastián Viera Galaín, un hombre muy importante en la historia del equipo barranquillero y más ahora que vale la pena recordarlo. ¿Por qué? Porque este sábado el arquero uruguayo cumplirá 600 partidos con la camiseta del equipo barranquillero cuando Junior reciba a Santa Fe en el Metropolitano. Son 600 partidos desde su llegada en enero de 2011. Ya son 11 años y medio y de todos ellos ha disputado 455 compromisos en Liga Colombiana, 48 en Copa Colombia, 45 en Copa Libertadores, 45 en Copa Sudamericana, es decir, 90 en torneos internacionales, un dato para nada menor. Y lo restante, 6 partidos en la Superliga Colombiana. 7 títulos, ha pasado las altas y las bajas con Junior de Barranquilla. 7 títulos, 3 de Liga, 2 de Copa Betplay y 2 de Superliga. También las malas con 7 subtítulos. Por otro lado, no solamente ha emocionado a la gente con lo que hace en el arco, sino también con sus goles. 11 goles para un arquero. El primero, por allá lejano, 2016, le marcó a Millonarios, siendo esta su primera celebración propia con el equipo. Y la última, hace no mucho, en octubre del año pasado también marcándole a Jaguares de Córdoba. Y aunque ya sea un veterano, sigue siendo titular indiscutido en el equipo. 39 años para él, pero tranquilo. Lleva 35 compromisos con Junior en lo que va del 2022. Y de esos 35, 12 ha sido con Valle Invicta. Por ahora, en 11 años y medio, no ha habido arquero que le saque el puesto del arco a Mario Sebastián Viera Galahín, quien este sábado cumplirá sus 600 partidos con Junior de Barranquilla. Recordemos que el partido entre Tiburones y Cardenales será correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Betplay. Y Junior llega con un saldo de una victoria, un empate y una derrota. Viera cumple 600 partidos con el equipo. La pregunta es, ¿esa gran cifra del arquero uruguayo se cruzará con el regreso de Carlos Baca? Esperemos. Daniel Aguilar, El Ámbito.com El Ámbito.com El Ámbito.com